El servicio que va cerrado, la primera pala acaba sacando bien la defensa y ya la tiene Orozco. Qué horror de Lara, ¿no? Marcó totalmente al revés. Es lo que lo dije en mi narración. Increíble, ¿no? Se me hizo muy raro que le diera la zurda. Atención, Alvarado, centro adentro del área. ¡Cisneros! Un remate que se va apenas desviado. Otra vez, ya van dos veces que le ganan a Reyes a segundo palo. Sí, por supuesto, y también el centro dos veces consecutivas del lado izquierdo, ¿no? Insistimos, ¿no? Que Chivas ya detectó que Lara descuida mucho esa zona. El Chalal Cisneros cae detrás de Cáceres y como consecuencia le termina ganando también el empuje a Chavita Reyes. El remate pasó cerca del arco de Malagón que se lanza para hacer más bonita la toma. Y no solamente lo de Lara, Ricardo, tú mencionabas y puntualizabas lo de Cabecita, pero Leo Suárez también hay veces que no va.